Este es el mundo que todos conocemos. Esta es una pequeñísima parte de Córdoba, Argentina. La Laguna Marchiquita, ubicada en el noreste de la provincia de Córdoba, es el mayor lago de Argentina y el quinto lago salino del mundo. Esta laguna constituye un área de gran riqueza en cuanto a diversidad de especies vegetales y animales, y es uno de los atractivos turísticos más importantes del centro de Argentina. Junto con los bañados del río Dulce, constituyen un humedal de grandes dimensiones, uno de los mayores del mundo, y un paisaje muy singular en la región. Un humedal es una zona de tierra plana, cuya superficie se inunda de manera permanente o intermitentemente. En los últimos años, el área máximo ocupada por la laguna fue de 6.550 kilómetros cuadrados, registrada en 2003, mientras que el área mínima de 2.300 kilómetros cuadrados se midió en 2013. Las grandes variaciones en el área cubierta por la laguna, y por ende en el nivel de superficie del agua y en el volumen de agua, genera problemáticas que van desde inundaciones, registradas en la localidad de Miramar, localidad de Ribeña, hasta sequías con la consecuente mortandad de peces, debido a la alta concentración de sales. Esta es una científica que trabaja sobre Mar Chiquita. Los científicos, además de investigar, son personas que, como todas, hacen ejercicios, escuchan música y leen novelas. Esta científica dedica una parte de su labor a articular tareas conjuntas entre la Universidad Nacional de Córdoba, la Secretaría de Recursos Hídricos y Coordinación, y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos de la provincia de Córdoba, sobre el monitoreo y análisis de las variaciones de agua de la laguna Mar Chiquita. El conocimiento de las variaciones en el nivel del agua ayuda a evaluar su influencia directa sobre la fauna y flora del lugar. Para estudiar estos procesos, el grupo de científicos viaja periódicamente a Mar Chiquita con diferentes fines. Tomar muestras de agua Descargar datos de las estaciones meteorológicas ubicadas en las cercanías de la laguna Mar Chiquita Descargar datos de las estaciones hidrométricas, niveles de agua del río Digitalizar y procesar información acerca del nivel de agua de la laguna, que es medido diariamente por el guardaparque de la Reserva. Finalmente, los datos obtenidos por estaciones meteorológicas y por diferentes instrumentos en la zona son procesados en el Laboratorio de Hidráulica de la Universidad Nacional de Córdoba, donde a partir de la información obtenida con programas específicos en la computadora, les permiten obtener información acerca de los niveles y variaciones del agua de la laguna. Los científicos procuran obtener resultados que les permitan conocer los escenarios posibles y ser capaces de aportar información para definir, por ejemplo, políticas de planificación y usos del suelo adecuadas, como también que sean capaces de analizar grandes inundaciones y sequías que modifican a diferentes escalas el medioambiente natural. Las millones de piezas que se modifican a cada instante tienen como consecuencia impactos ambientales a diferentes niveles y escalas. En la actualidad, somos los seres humanos los que a través de la ciencia podemos conocer y comprender la realidad y las tecnologías desarrolladas pueden ser útiles para el resto de la sociedad, para mejorar el aprovechamiento de los recursos naturales. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.